Dos sujetos que se identificaron como Raúl Gustavo N. de 27 años de edad y Alejandro N. de 32 años, fueron detenidos por el delito de daños en agravio de una casa habitación cuando a bordo de un vehículo tipo Duster color gris llegaron a un domicilio con mazo en mano y una cizalla, con los cuales comenzaron a golpear la puerta vociferando amenazas y que tenían 24 horas para abandonar el predio ubicado en la supermanzana 201. Después de que las dos personas se retiraran del domicilio, la agraviada pidió ayuda al 911, por lo que momentos después llegaron elementos policíacos para entrevistarla a quienes le mencionó las características de los sujetos y del vehículo, por lo que los policías implementaron un operativo de localización que afortunadamente rindió frutos y al realizarles una inspección dentro del vehículo, se localizaron 26 cartuchos de arma de fuego calibre 0.9 milímetros. Ambas personas, así como los cartuchos, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.